Presentaron la primera silla de ruedas inteligente de la Argentina. Cuenta con sistema informático de última generación que permite manejarla con el pensamiento. El proyecto fue desarrollado por un neurólogo, una kinesióloga, tres ingenieros rosarinos. Y funciona con un casco interactivo que tiene la capacidad de registrar las señales bioeléctricas de la actividad cerebral y luego transmitirlas al sistema mecánico de la silla. Para poder utilizarla, los pacientes deben hacer un entrenamiento mental para que el programa grave las reacciones eléctricas del cerebro y las asocie a cada movimiento de la silla. El casco permite que también pueda moverse con el guiño de un ojo, con la voz o con el movimiento de la cabeza.